¿Conoces Kegel Smart? ¿Qué es y para qué se utiliza? En el vídeo de hoy quiero compartir contigo todo lo que necesitas saber sobre este dispositivo y cuáles son sus principales diferencias con otros ejercitadores del mercado. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Rojas, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y coautora del blog de En Suelo Firme. Y en este vídeo voy a responder a una de vuestras dudas más frecuentes. Quiero empezar a ejercitar mi suelo pélvico con algún ejercitador o biofeedback y no sé cuál elegir. Veo gran diferencia de precios entre unos y otros y no sé a qué se deben esas diferencias. Pues bien, hoy hablamos de Kegel Smart. Es este dispositivo de la marca Intimina fabricado en Suecia. Es de silicona de grado médico y es totalmente sumergible en agua, lo cual nos facilita mucho la limpieza. Funciona con pilas, con una única pila y su tacto es muy suave y agradable. Es un dispositivo de tamaño pequeño que se inserta en la vagina y comenzamos a entrenar nuestro suelo pélvico a través de ejercicios de Kegel. Sí, aquello es de contraer y relajar el suelo pélvico. Como bien sabrás, estos ejercicios, los ejercicios de Kegel, se recomiendan en casos de debilidad del suelo pélvico. ¿En qué casos podemos tener debilidad del suelo pélvico? Por ejemplo, en torno a la menopausia, si practicamos regularmente ejercicios de impacto o hiperpresivo, como el running, es decir, correr, o el crossfit. También si hemos dado a luz recientemente o sencillamente por los hábitos, malos hábitos de la vida cotidiana, como el estreñimiento, cargar peso, malas posturas mantenidas y una vida sedentaria. Cualquiera de estos factores pueden acarrear un suelo pélvico debilitado. Como siempre os digo, ya os lo sabéis, visitad a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico que valore el estado de nuestra musculatura antes de empezar a ejercitarlo con este ejercitador o por nuestra cuenta. Los ejercicios de Kegel, cuando están indicados y se realizan correctamente, pueden ayudarnos a mejorar la fuerza de la musculatura del suelo pélvico y ello puede traducirse en una mejora de la continencia de los esfínteres, es decir, mejorar la incontinencia urinaria, mejorar esa capacidad de retener gases y heces cuando no hay un baño cerca, mejorar también nuestras relaciones sexuales, en qué sentido, una mejora de la lubricación, de la sensibilidad durante las relaciones y también de la intensidad del orgasmo. Lo que sucede es que los ejercicios de Kegel, si no se realizan correctamente, no van a tener esos beneficios sobre nuestro cuerpo. Por ello es tan importante ser regulares en el entrenamiento y hacerlo de manera adecuada. ¿Qué puede hacer Kegel Smart por nosotras? Se trata de un ejercitador de suelo pélvico que va guiándonos en el entrenamiento de ejercicios de Kegel, es decir, se enciende, se introduce en la vagina y a través de suaves vibraciones nos indica cuándo es el momento de contraer la musculatura del suelo pélvico y cuándo hay que parar de contraer. Es como si un entrenador nos estuviera contando y nos dijera contrae ciertos segundos y relaja cuando pasen esos segundos. Es interesante usar Kegel Smart porque te olvidas de contar el número de repeticiones que debes hacer, te olvidas de contar los segundos que has de mantener una contracción, así como los segundos que tienes que mantener relajado el suelo pélvico. Además tiene unos sensores táctiles con los que va a detectar la fuerza de tu musculatura perineal y de esa manera adaptará el nivel de entrenamiento, hay cinco niveles, según vayas avanzando a medida que entrenes. El programa de ejercicios con Kegel Smart dura aproximadamente unos cinco minutos y los fabricantes proponen realizarlo una vez al día. Lo que me gusta de este dispositivo, por ejemplo, es que al ser totalmente sumergible y no contar con ningún otro dispositivo más, es decir, no se conecta a ningún móvil ni a ninguna tablet, puedes ejercitar tu suelo pélvico todas las mañanas mientras te estás duchando antes de irte a trabajar, por ejemplo. Realizar los ejercicios de Kegel en la ducha supone que ya has alcanzado un nivel de fuerza y de conciencia de tu suelo pélvico un poquito elevado. ¿Por qué? Normalmente empezamos los ejercicios de suelo pélvico en posición tumbada, luego incrementamos la dificultad sentándonos y lo más difícil suele ser realizarlos en posición de pie. Por ello, es una buena forma de tomar conciencia a nuestro suelo pélvico en esa posición que suele costarnos más y de esa manera lo introducimos en nuestros hábitos y en nuestra cotidianidad a través de ese sencillo gesto como es tenerlo en la ducha. He compartido contigo un sencillo consejo que a mí me sirvió, pero si es la primera vez que utilizas Kegel Smart, lo mejor es que lo utilices estando tumbada, muy consciente de la musculatura que estás ejercitando y muy consciente de los errores típicos al realizar ejercicios de Kegel. Te dejaré enlazado un vídeo en el que te hablo de esos errores frecuentes para que no lo realices y así de verdad puedas sentir los beneficios de ejercitar tus músculos del suelo pélvico. ¿Y cuáles son las diferencias entre Kegel Smart y otros dispositivos del mercado como por ejemplo Kegel o Elby? Para empezar, vemos el tamaño. El más chiquitito sería Elby, el más grande sería Kegel y Kegel Smart estaría en una posición intermedia. La verdadera diferencia no está en el tamaño de estos dispositivos, sino en su funcionamiento. Como ya sabrás por otros vídeos de este canal en los que te hablo en profundidad de estos dispositivos, tanto Elby como Kegel son biofeedbacks que se conectan a través de Bluetooth a un smartphone o a una tablet. Y en esas pantallas podemos ver realmente información en vivo y en directo sobre nuestra musculatura del suelo pélvico, la fuerza con la que contraemos, el tono de nuestra musculatura, si realizamos adecuadamente o no los ejercicios de suelo pélvico y un largo etcétera de detalles sobre nuestros ejercicios y sobre nuestra progresión. Sin embargo, Kegel Smart no nos va a dar información sobre si lo hacemos adecuadamente o no. Tampoco vamos a poder ver en una pantalla cuál es esa medición de nuestra fuerza y ahí también su diferencia en el precio. ¿En qué caso sería interesante utilizar Kegel Smart? Cuando ya estoy segura de que sé contraer y relajar mi suelo pélvico adecuadamente, me he valorado y lo que me han recomendado es realizar ejercicios de Kegel, pero soy poco constante, me olvido de las repeticiones que hago y de esta manera Kegel Smart lleva la cuenta por mí. Si no estás segura de realizar correctamente los ejercicios, si quieres un seguimiento mucho más profesional, si quieres ver tanto en pantalla como a través de vibración, que es lo que conseguimos con Kegel, además, en tiempo real, tus resultados, sin duda, habrás de elegir cualquiera de estos dos dispositivos. Y esto es todo lo que quería contarte en el vídeo de hoy sobre Kegel Smart y sus diferencias con respecto a Elby y Kegel. Si te ha quedado alguna duda, ya sabes, déjame un comentario aquí abajo en el canal y lo responderé lo antes posible. Suscríbete si no te quieres perder ningún vídeo, síguenos en redes sociales y ya sabes, si te ha gustado, por favor, dale al like y compártelo si crees que puede ser de ayuda a alguien. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete! 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 Gracias.